El 31 de mayo se celebra en la Argentina el Día Nacional del Día de Tuismo. En honor a Francisco Pascasio Moreno, quien nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852. Fue un científico, naturalista, político, botánico, explorador y geólogo. Por su trabajo como perito, el gobierno argentino le otorgó tierras que al final de sus días donó para preservarlas y convertirlas en parques nacionales. En 1992, durante un encuentro nacional de guías de turismo de la República Argentina en la provincia del Chaco, se institucionalizó al 31 de mayo como el Día Nacional del Guía de Turismo. Es por eso que en este día, el Servicio de Guías de Turismo de Córdoba Asociación Civil, con más de 40 años de trayectoria, quiere homenajear a aquellos colegas que como nosotros acompañan, orientan, enseñan e informan a los visitantes. Destacándose por sus habilidades comunicacionales, conocimientos de idiomas y un carácter servicial, entre otros. ¡Feliz día, colegas! ¡Feliz día del Día de Turismo!